El sistema económico público del país amenaza la certidad de que puede tomar. De inmediato garantiza acciones laborales, etc. Han logrado hacer del miedo la mejor herramienta del poder. Cada vez se ve más gente con una venda puesta en los ojos. De inmediato garantiza que el avance de las víctimas va a ser 5 millones de parados, miles de familias desociadas. El crecimiento de las condiciones laborales... No queremos hacer las fases. ¡Esto es una lucha de clases! ¡Más queremos atrás! ¡¿Cómo sabemos cómo vamos? ¡Muy a Venezuela! ¡Sípres driving a la guerra de la guerra de la cárcel! ¡A przeci animal! ¡A duck duck! ¡A sait Jongく ni a damn! ¡Mierda, mamá! ¡Mierda, mamá! ¡Mierda, mamá! ¡Mierda, mamá! ¡Porernos y no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Porernos y no luchas! ¡Porernos y no luchas! ¡Vamos todos a la izquierda! ¡Votos! ¡Votos! ¡Vuelve a esa votante! ¡Porernos y no luchas! ¡Vuelve a esa votante! ¡Porernos y no luchas! ¡Porernos y no luchas! ¡Porernos y no luchas! ¡Aquí hace falta ya una huelga inestimida!